Aplausos Porque esta canción en la que hicimos letra tú y yo Está escrita por uno de los compositores que más admiro Que creo que tú también Ha sido un gran honor que por trabajar contigo Que ya no me lo conocí Tuviera yo el honor de trabajar con él Hoy le quiero dedicar a parte de Carta de la TIC Y le quiero dedicar también a su autor A Gustavo Cerati Para que me lo veas en la invitación de mi vida A Gustavo Cerati A Gustavo Cerati No pense que me fuera a importar Esto no es un mensaje Me dejaste la sensación De haber sido un beso más Soy tu empaque Todavía me espero tu amor Como un hielo caliente Me hice tanto este temblor Cada vez Últimamente Creo, creo No es lo que me encuentro Solo es lo que veo Y por lo que veo Creo Te has olvidado Siento que te pierdo No hay señal Aló, hay alguien ahí La diferencia me hace mal Aló, sigo aquí No respondo a vos Último De esta rara De emoción Por fin Eterrumbe la soledad Y araña en el postado No voy a bajar No voy a bajar Tengo un bus Del amor Y hasta un lado, creo, creo, pero que me cuentas sobre lo que veo, como no te veo, creo. Y hasta un lado de mí, tu entendimiento no va a enseñar, a los mayones de ahí, la diferencia me hace mal. A los de mí, no respondo a otro ritmo, que en cada devoción, porque en mi vida. Más alegría, mi Señor, el hermano de Dios, la alegría siempre los dos. Más alegría, mi Señor, el hermano de Dios, la alegría siempre los dos. Más alegría, mi Señor, el hermano de Dios, la alegría siempre los dos. Más alegría, mi Señor, el hermano de Dios. Más alegría, mi Señor, el hermano de Dios, la alegría siempre los dos. ¡Gracias!